No hay tiempo para eso ahora. Si queremos la información necesaria del cristal unicornio, no podemos vernos falsos. Debemos parecer unicornios. ¡Yay! ¡Disfraces! ¡Adoro los disfraces! No, no, esto no es para lo que vine, no. Bien, Izzy, ¿puedes hacerlo? ¿Cambio de imagen? Yarida, viniste a la casa adecuada. ¡Disfraces! De la historia que algún día se vivió. Aunque veamos encubiertos tan villana no soy. Cuando al ver tu nuevo look te juras que me harás el fin. Iremos hasta el fin. Nunca creía ser esto. Iremos hasta el fin. ¡No va a funcionar! Los únicos son perversos llenos de maldad. Cuernos enormes yo siempre pensé que era verdad. Un bocadillo con tus cascos se prepararán. El fin era decir que ellos mucho mal te harán. Un gran reto hemos tomado y seguiremos siempre. Pues somos muy valientes e inteligentes. No hay otro camino, ya queremos empezar. Iremos hasta el fin. Si te lo dices. Iremos hasta el fin. Sé que lo harás. Aprende bien. Así un unicornio andará. Andar. Así un unicornio hablará. Hablar. Así un unicornio saltará. Ups. Así un unicornio lo hará. ¡Ay, basta ya! Así un unicornio pasará. Míranos moviéndolo de atrás. Ahora un unicornio usarás. ¡Wow! Pronto un unicornio muy pro. ¡Oh! Un cuerno de unicornio te hace más pa' sosar. Pues hay algo en tu frente que orgullo te da. Cada unicornio lleva algo especial para mí. Solo verlo me hace feliz. Vas a verte tan magnífico. Y con todo ese bagaje ya algo vendrá. Amigos sabrá que se quedarán. ¡Oh! Ahora todo cuesta y el corazón perdió. Pero vamos a encontrarlo y será con amor. Si fallamos, basta restar. Y si no hay que sonreír. Empieza un fin. Iremos hasta el fin. Así un unicornio andará. Así un unicornio hablará. Así un unicornio va a cantar. Así un unicornio termina esta canción.